Tonto es quien cree que el pueblo es tonto, así que estuvimos al pendiente, vimos ahí y sabemos quiénes son. Hay una caricatura maravillosa, no sé si la viste, del Deforma. Ah, sí, del... Que dije que estaban celebrando, ganamos en tres ataúdes, ¿no? Sí. Porque esa es la otra, más del 70% de la población estaba a favor. Sí, por ejemplo, aquí el PRD no tiene registro y no tiene diputados federales. Sí, pero a nivel nacional, o sea, los encuadrados... Que son 15. Y me llamó mucho la atención, Grecia, que en el discurso, muy moderado Morena con el PAN y muy moderado el PAN con Morena. O sea, decían, no, bueno, entendemos su posición ideológica, pero la del PRI y la del PRD y EMC no las entendemos, ¿no? Y del otro lado decía el PAN, entendemos su posición ideológica, pero nosotros tenemos la nuestra... Me llamó mucho eso la atención, los dos polos... No, pues porque los panistas son Iberdrola, OHL, todas las empresas que han saqueado de este país, pues son representadas por el Partido de Acción Nacional. Y realmente el PRI, pues terminó en un papel vergonzoso porque es palero del PAN. Sí. O sea, ¿quién se iba a imaginar? ¿Quién fue el que dijo que ahora eran el... Él dijo el gran partido, ahora es el cabús del PAN, creo que fue Fernández Noroña, alguien hizo esa referencia y me quedó, ay, qué buena... Porque no es la ideología del PRI. El PRI históricamente ha tenido propuestas de nacionalistas, ¿no? Y pues hoy vemos que pues se convirtió en un palero del Partido de Acción Nacional. Sí, una pena lo que sucedió ahí. Y te digo, y me pareció muy lúcida. Yo vi casi toda la sesión. Me perdí como ahí de 30 minutos o en 5 minutos. Al final ya se pusieron en asuntos personales, pero vi casi toda la sesión y vi cómo se fue deteriorando el ánimo de la sesión. Porque al principio mucha formalidad, respeto, pero se empezaron a calentar, a calentar, a calentar. Y bueno, terminó ya al final en la pasión, porque la política es pasión. No, pero realmente esto lo hemos visto, porque esta sesión quisiera confrontar dos proyectos de nación, el de la cuarta transformación y el de siempre, ¿no? No, el del saqueo de este país. No hubo violencia. No. Y eso la verdad también pues hay que celebrarlo porque hemos visto episodios lamentables en la Cámara de Diputados. Y en esta fueron obviamente discursos, sí se calentaban los ánimos, pero siempre estuvo o vimos una tranquilidad en el sentido de que sí hablaban, sí gritaban, sí exponían de manera más fuerte consignas, pero no pasó de ahí. Sí, y eso también habla bien para la democracia. Día histórico para México y se contrastaron las dos propuestas. Y hay que aclarar algo, porque también la gente, ayer lo aclaraba y lo volvemos a aclarar, no es que la oposición haya ganado la votación. La votación realmente la gana Morena y Aliados. Lo que sucede es que se requerían las dos terceras partes, porque hay mucha gente que ni siquiera entiende eso, ¿no? Sí, claro. O sea, es que para un, para como eran tres artículos de la Constitución, que era el 25, el 27 y el 28 constitucional, para poder garantizar la soberanía energética, para nacionalizar el litio y para que la Comisión Federal de Electricidad produjera el 54% de la energía que consumimos en este país, pues se requerían estas tres, tres reformas en estos tres artículos. Y cuando es un artículo de la Constitución, pues se requiere una mayoría calificada. Se ganó la votación con 275 votos, pero no es una mayoría calificada. Faltaron 50 y casi 60 votos, algo así, de perdido por la asistencia. Pero bueno, también aclarar eso, ¿no? Pero ya me llamó la atención.